Vamos a ver que Sisto nos está llamando. Adelante. Buenos días, Sisto. Buenos días, jóvenes. Buen día. Bueno, el tema que ustedes están tratando es realmente de fondo. Y precisamente es un tema bastante interesante. Hay que realmente prestarle atención porque con la modificación que se hizo de la ley 275-97, la ley electoral vieja, realmente el pueblo dominicano en términos democráticos no logró prácticamente nada. O sea, la actual ley también es antidemocrática y sigue secuestrada por la partidocracia tradicional. Y no hay una oportunidad para organizaciones alternativas y para, sobre todo, candidaturas independientes. O sea, ¿cómo es que un ciudadano o ciudadana se atrevería a decir, bueno, yo me inscribo en la Junta para ser candidato a diputado o a diputada, pero entonces al final el voto del partido, los partidos, va a seguir imponiéndose aún la gente haya votado por ese candidato o candidata independiente. O sea, realmente continuamos con una ley electoral muy antidemocrática, no solo en cuanto al método de Hox, sino prácticamente entera. Es una ley que sigue atada al tradicionalismo político en el país. Entonces, en un buen momento, me parece, para que nosotros realmente planteemos, como ustedes lo dicen, el pueblo dominicano le plantee al nuevo Congreso, a los nuevos congresistas, a las nuevas autoridades, que realmente tenemos que abocarnos a una real y verdadera reforma electoral. La experiencia que decía Pacheco, la experiencia que decía... Sí, dime. Rapidito, Fulvio, te quiero hacer una pregunta. Fulvio. Salió en la primera página de un periódico de Circulación Nacional que... Educación exclusivamente virtual. ¿Qué tú tienes que decir al respecto? Eso no va. Mira, nosotros compartimos la combinación de lo virtual con lo semipresencial y con lo presencial. ¿Ustedes saben por qué? Porque el Ministerio de Educación, para poder asumir la educación plenamente virtual, tiene que ser dotado de una plataforma robusta que garantice la cobertura. El 37% de los estudiantes del país no pudo recibir absolutamente nada en los cuatro meses, casi cuatro meses de cuarentena. Ahora, si hay un rebrote y se produce la agudización del contagio del coronavirus, entonces... Y entonces tendrían las autoridades que volver a cerrar el país. Entonces, claro está, que habría que asumir la virtualidad. Pero lo razonable, a partir de la realidad del sistema educativo dominicano en términos de cobertura, y es un elemento importante, me parece importante que se haya... Las nuevas autoridades han anunciado que dentro de los tres aspectos fundamentales de prioridad que tienen está lo del reinicio del nuevo año escolar. Entonces, si a menos que no se produzca una situación que amerite nuevamente el cierre del país por los contagios del coronavirus, lo correcto sería, lo razonable, poner los pies sobre la tierra para poder darle servicio al 100% a los estudiantes y no excluir. Es realmente... Se puede combinar, se podría combinar lo semipresencial con lo virtual. Sixto, muchas gracias. Gracias a Sixto, David, por la llamada. Sixto, te vamos a llamar más adelante para que nos dé más orientaciones al respecto. Atención, Sixto, no hay forma ni virtual, ni presencial, ni mixto. Ya, más adelante, yo voy a explicar eso en mi tema. Bien, señores, pues son las 7 y 44 minutos, Carolina. Sí, mira, yo le... Antes de eso, un segundo, yo le preguntaba del tema de Jenri, cuidado si te da algo, chamo, porque tenemos que orientar sobre el candidato Jenri Acosta y el tema que tratábamos con Mildred Sánchez y ella... Yo le pregunté que cuál es la realidad del candidato a diputado Jenri Acosta y que si dejaran a Mildred como ganador y demás. Ella me dice, no, es que todavía no se ha terminado de contar y Jenri tiene 30 puntos por encima. Ah, bueno, pues entonces... Eso es lo que vimos en la tabla, él sería él. tiene 30 votos por encima en la Junta. La Fuente, que es muy cercana, muy cercana a Mildred Sánchez, no la voy a revelar, pero es muy cercano ahí, 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 reveló de que ella había ganado por 12 votos. Entonces, vamos a ver en la mesa que faltan tal truquito, ¿verdad? Pudiera ser. Sí, pudiera.